Las cooperativas de ahorro y crédito son una herramienta fundamental para los emprendedores. Los emprendedores tienen su sueño, tienen su proyecto, pero muchas veces no tienen su financiamiento. Cómo empezar esas empresas en las comunidades. Es así como Alfonso Castro nos va a dar a conocer cómo los emprendedores pueden financiarse con ayuda de las cooperativas. Estimados amigos, buenos días. Bueno, seguimos en el afán de hacer propuestas a las cooperativas de ahorro y crédito para que se enfoquen en el financiamiento de proyectos de inversión. Yo creo que el momento en que las cooperativas de ahorro y crédito se integren con la economía real, vamos a hacer un cambio dramático en lo que significa el futuro del país. Hoy día quiero hablarles de un tema interesante que es una de las metodologías de evaluación más importantes, quizás la fundamental, el valor actual neto. Estas metodologías evidentemente nos permiten poder establecer si un proyecto de inversión vale o no vale la pena ser puesto en marcha. Y por lo tanto, vale o no vale la pena que la cooperativa lo pueda financiar. Ahora, ¿qué es el criterio del valor actual neto BAN? Básicamente, permite verificar si el efectivo generado por una inversión arroja la rentabilidad exigida por un inversionista luego de recuperarla y cubrir los costos inherentes. Es la medida más confiable para definir la decisión de poner en marcha, como ya lo habíamos mencionado, un determinado proyecto de inversión. ¿Cuál es el mecanismo que utiliza el criterio BAN? Lo que hace es comparar el valor de la inversión con los flujos que se prevé que arroje. Pero obviamente, esos flujos traídos a lo que se denomina valor actual, para que puedan ser comparados con la inversión, es decir, sean equivalentes en el tiempo con la inversión. La tasa de descuento utilizada es la clave en el cálculo del BAN, pues esta tasa va a reflejar lo que el inversionista estará dispuesto a aceptar como rentabilidad mínima. Ustedes pueden ver en la lámina una ilustración muy simple de lo que es el BAN. Hablamos ahí de una inversión de 100 mil dólares que arroja en el primer año un flujo de 10 mil, en el segundo un flujo de 60 mil y en el tercero un flujo de 80 mil. En el momento en que nosotros traemos esos valores del año 1, 2 y 3 a valor actual y lo comparamos con la inversión, resulta que nos da un BAN de 18.79. Es decir, la sumatoria de estos valores actualizados supera el valor de la inversión y por lo tanto el proyecto conviene ser llevado a cabo. Para simplemente resumir, vale establecer un criterio de discriminación cuando se utiliza el BAN. Cuando el BAN es positivo o es igual a cero, vale la pena ir con el proyecto. No te seque incluso cuando el BAN es igual a cero, vale la pena, porque implica que estoy recuperando la tasa requerida por el inversionista. Por otro lado, si tengo que escoger entre dos proyectos similares, con el mismo monto de inversión, dentro de un horizonte de evaluación similar, evidentemente deberá ser preferido aquel que tenga el mayor valor actual neto. Valor actual neto, una medida fundamental para determinar si una inversión vale o no vale la pena ser puesta en marcha. Muchas gracias. En el siguiente video vamos a ver cómo nos podemos dar cuenta nosotros cuando estamos sobreendeudados, cuando nuestra capacidad de pago ya no da más, cuando nos tenemos que retener para comprar algo que realmente queremos y esperar tal vez unos dos o tres meses hasta que nuestra situación económica se mejore. Vamos a ver a continuación cómo nos podemos dar cuenta que estamos sobreendeudados. ¡Mira qué linda está esta mesa, mi amor! ¡Y tienen la tele que tú querías! Quedamos en esperar hasta Navidad, pero están de descuento. ¿Te imaginas? ¡Ver el fútbol en una pantallaza! ¿De qué hablan? ¡Ay, papá! ¡Todo está en descuento en megacositas! ¡Vamos a ir de compras este fin de semana! ¿Ah, sí? ¡Pero ya tienen bastantes deudas! ¡Cuidado con sobreendeudarse! ¡Sobreendeudarnos! ¡Podemos pagar las compras con un crédito! ¡No es así, mi querido Juan! ¡El otro día en el banco, el señor López me explicó todito! Don Luchito, cuando nos ofrecen un crédito o usamos la tarjeta de crédito, siempre hay que devolver ese dinero con intereses. Hay que tener cuidado con el manejo de nuestras deudas y no caer en el sobreendeudamiento. Usted estaría en peligro de estar sobreendeudado si... Vuelve un hábito el uso de crédito para gastos como luz, agua, teléfono o compras del supermercado. También si saca un crédito para pagar otros créditos. O empieza a usar los ahorritos para pagar las deudas. Deja de pagar unas cuentas para cumplir con otras. Si recibe mensualmente comunicados de estar retrasado en los pagos de sus deudas. Otro síntoma es cuando el dinero solo le alcanza para pagar el mínimo de la tarjeta de crédito. Y lo más importante, si el pago mensual de sus deudas se lleva gran parte de sus ingresos, tiene una alta probabilidad de estar sobreendeudado. ¿Cómo lo ven? Oh, si compramos la mesa y la tele no nos alcanzaría para pagar nuestras deudas. Así es, mi amor. Mejor sigamos con el plan de ahorro para comprar la tele en Navidad. Te evitas sobreendeudarte. Ahorra y planifica tu presupuesto. No tengas exceso de deudas, porque tu tranquilidad y un buen historial crediticio valen más. Estoy segura que la mayoría de los televidentes tenemos y usamos las tarjetas de crédito. Aquí en Estadísticas de nuestro país, hemos visto que el nivel de endeudamiento en las tarjetas de crédito está incrementando. Pero nosotros no sabemos o tal vez sí sabemos cómo utilizar la tarjeta. Pero nadie nos ha enseñado cuáles son los tips o cómo nosotros podemos mejorar este uso de una tarjeta de crédito. Cómo nos puede beneficiar y también cómo esto nos puede ayudar para nuestras finanzas personales. Vamos a verlo. Señora Sánchez, su tarjeta de crédito. Gracias. Si la usa bien, le será muy útil. No preste la tarjeta. Ni a su hijo, ni a su marido, ni a su vecina. Usted será responsable de esas deudas. La tarjeta no nos hace más ricos. No es más dinero. Es un medio de pago para compras corrientes. O de crédito para compras en cuotas mensuales. Pague el total del estado de cuenta. Consumos corrientes más cuotas de diferidos. Mientras más rápido se consume lo que compra, más rápido debe pagarlo. Antes de usar la tarjeta, calcule si puede pagarla, corriente o diferido. Pague a tiempo para evitar cargos por mora y cobranza. Si no puede pagar deudas, no saque otra tarjeta. Guarde los recibos para comparar con el estado de cuenta y controlar gastos. Cuando cambie de dirección o en caso de robo o pérdida, avísenos inmediatamente. Siga estos consejos, señora Sánchez, y su tarjeta será de gran ayuda. Queridos amigos televidentes, muchas gracias por habernos visto en este su programa Hablemos de Cooperativismo. Recuerden que nosotros estamos también en Facebook como Hablemos de Cooperativismo. Búsquenos y síganos para que ustedes sigan aprendiendo acerca de empresas, emprendimiento, cooperativismo y muchos temas más. Yo soy Mari Carmen Alarcón y nos vemos el próximo domingo. Hablemos de Cooperativismo.